Marianela Moreno Rossi, abogada y representante de los comerciantes de Portomont, interpone un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones a favor de estos, el que se basa en las medidas extremas, ineficaces y poco coherentes de confinamiento, las cuales llevan al adebacle, la economía y pobreza, perjudicando a la comunidad y principalmente a los comerciantes. Esta la verdad es que es una situación que ha traído más que beneficios, perjuicios a la comunidad de Portomont y dentro de todo el contexto que está viviendo la ciudadanía se ha presentado este recurso de protección en favor de los comerciantes y también de toda la comunidad. Ya el recurso ha quedado abierto de esa forma para que cualquier persona que quiera adherirse al recurso pueda hacerlo. Eso es el primer punto. Ahora, ¿en qué basamos nosotros este recurso? Principalmente en el hecho de que existen medidas impuestas por la autoridad, como por ejemplo la cuarentena, las cuales además de ser extremas han sido ineficaces y además que ha existido un desenfoque en los objetivos que tiene el gobierno. Toda vez que entendemos que se ha perdido el objetivo. A ver, para más o menos retroceder en el tiempo y ver qué sucedió aquí en el mundo, digamos, hay un virus, un virus que tiene cierta gravedad, que tiene cierta letalidad y que en el fondo lo que se quiere evitar es que se produzcan más muertes. Entonces, ese es el objetivo final, que las personas no mueran a raíz del COVID. Y hay muchas investigaciones científicas afianzadas y avaladas por la comunidad científica internacional, en la cual indican que la mejor forma de abarcar este virus es a través de la protección focalizada. Y esta corriente científica es una corriente que no es algo singular o que a alguna persona se le ocurrió. Es una corriente que está hablada por miles de científicos y médicos, quienes tienen la mayor de las expertises. Son personas que en el fondo son los profesores de la OMS, son los profesores de los que trabajan en esto. Y estas personas nos han hecho ver que en realidad las medidas de confinamiento extremo, lo único que conllevan es a una debacle económica y a la pobreza. Toda vez que si estas medidas no se imponen en un principio solamente para organizar la situación, para frenar de cierto modo inicialmente lo que podría haber sido esta pandemia, ya después no tiene ningún efecto. De hecho, llevamos cuatro meses confinados, cuatro meses, y seguimos confinados. Y las cifras, incluso la situación en la que estamos ahora, es peor de la que estábamos antes de tener cuarentena. Entonces, no tiene ninguna coherencia la medida. Y ese es el problema. A esto, Murino agrega que este recurso busca frenar esta cuarentena y las medidas restrictivas que esta impone, principalmente la posibilidad que las personas puedan realizar sus actividades económicas, que es un derecho constitucional. Hay una ayuda que nosotros, yo les voy a comentar, yo pertenezco a una agrupación que se llama Abogados por la Verdad. Quiero ser presente de eso desde ya. Nosotros estamos coordinados hace varios meses a nivel nacional para poder defender a las personas en forma gratuita respecto de todas las situaciones que se han visto afectadas, sus derechos fundamentales por las medidas que ha tomado la autoridad. Y en este contexto, nosotros, como abogados, y en esta situación como Abogados por la Verdad, podemos ayudar en cierto punto, que es la parte legal, que es interponer recursos de protección, que en el fondo propendan a que los tribunales de justicia puedan revisitar estas medidas y entender la ilegalidad de las mismas. Esa es por la parte legal. Ahora, por la parte que tiene que ver con las ayudas económicas que podría brindar el gobierno, la verdad es que todos sabemos que estas ayudas económicas han sido bastante escurridizas. Ha habido pocas personas que efectivamente han tenido derecho a acceso a estas ayudas y sin perjuicio de eso, sin perjuicio de las ayudas, lo que las personas necesitan es trabajar. Este recurso de protección fue presentado a la Corte de Apelaciones hoy y está a la espera de la resolución de la admisibilidad, finalizó indicando la abogada.